Ya estamos de vuelta en Chilevisión Noticias en conjunto con CNN Chile. Parte de los desafíos de esta pandemia y que se discute en todo el mundo es encontrar la forma más segura de intentar retomar la vida laboral. En Israel se propone un sistema que combina cuarentenas con días activos. Detrás de la muerte y el contagio está la otra amenaza que ha provocado la pandemia. Una crisis económica que no tiene precedentes. En el mundo va a haber una recesión como no conocía hace décadas. Chile también va a tener una recesión, lo hemos dicho. Se vienen meses muy, muy complicados. El fantasma de la pobreza se ha vuelto real en las calles del mundo. Especialmente en países como Chile, cuyos índices de desigualdad han manifestado la vulnerabilidad del sistema económico cuando apenas comienza la crisis. Es por eso que la conversación sobre la reactivación económica está tomándose los ministerios y las universidades de los países del mundo. Israel parece tener la respuesta. La última de ellas la plantea por científicos israelitas en términos de poder trabajar cuatro días y descansar diez. Es interesante ya que de esta forma permite que la actividad laboral y económica de una ciudad o un país no paralice completamente al mismo tiempo. La fórmula sería así. Las personas están en cuarentena diez días. Los siguientes cuatro vuelven a sus actividades, el trabajo o ir al colegio. En caso de contagio, los síntomas aparecerían al séptimo día, justo cuando esté en cuarentena. Así, tendría la mayor carga viral encerrado y sin exposición, evitando de esta forma la propagación del virus. La técnica busca atacar el punto débil de él e impedir que encuentre un nuevo huésped. Con esto, el objetivo es lograr la menor tasa de reproducción posible que permita ir deteniendo el contagio, como ocurrió en Nueva Zelanda, por ejemplo. Lo denominado R0 o número de reproducción. Una decisión que tendremos que tomar pronto para preparar un plan para cuando el PIC haya bajado. Cada una de estas alternativas hay que pensarlas, llevarlas en función de cada momento y de la realidad local. En el caso nuestro, el escenario que vamos a tener es que va a estar conviviendo el coronavirus con un conjunto de enfermedades respiratorias que se dan principalmente en los meses más fríos que coincide con el invierno. Hay que complementar, hay que aumentar el testeo, hay que hacer una vigilancia activa, no solamente pasiva de los casos que son sintomáticos, sino que un seguimiento de todos los contactos y aislarlos. Y aislarlos significa considerar determinantes sociales de salud, particularmente el asignamiento, la pobreza, la falta de un trabajo. Esta y otras alternativas ya están siendo estudiadas por otros países y, por supuesto, la pregunta es si en Chile sería posible considerando la dificultad que tienen los sectores más vulnerables para cumplir la cuarentena. Si este tipo de estrategia se puede implementar en Chile, yo no lo veo tan simple, de partida porque el estudio señala que este tipo de estrategia se debería comenzar a aplicar una vez que las cuarentenas previas logren estabilizar el número de casos críticos. Es importante señalar que varios de los territorios que entraron en cuarentena en el Gran Santiago, antes de los 10 días ya sus ciudadanos manifestaban tener problemas para acceder a alimentación y servicios básicos. Un desafío urgente que debe combinar el cuidado de la salud de las personas al mismo tiempo de tratar de enfrentar una crisis económica como no habíamos conocido antes.